Damasio Consuelo José Miguel Dimas Macedo José Manuel Corostieta Mejía Juan Diego Jaime Seistrada Bárbara Cristina Jaime Pedraza Lisset Jaime Servín Yair Otoniel Por callo por callo Adrián Salazar Costilla Cristal Y Solórzano Perro José Luis Brinquémosles un fuerte y cauroso aplauso De verdad es un placer, es un honor compartir este momento primeramente con los niños que hoy egresan, ya jovencitos casi y que seguro estoy, van a continuar estudiando, ¿verdad que sí compañeros? Muy bien, quiero agradecer la invitación que me hicieran para estar en este evento ser testigo de esta ceremonia de entrega de certificados de fin del siglo de primaria son seis, se los hacen seis años cuando uno está estudiando felicitarle a los padres de familia, el que sigan respaldando y apoyando a sus hijos ya fueron a la preescolar, hoy están en la primaria, saliendo de la primaria y seguro estoy que los van a apoyar y los van a impulsar para que se sigan preparando para la vida porque hoy cada día es más complejo el poder encontrar un empleo y si no está uno preparado, pues se nos complica aún más por eso los felicito a los padres de familia también que sigan impulsando el crecimiento, el desarrollo la preparación, la educación de sus hijos y a los maestros que tienen esa vocación de servir de esta manera a la ciudadanía porque les sirven a todo un pueblo y a veces poco se les valora y yo digo que también gracias a la educación gracias a que tuve la oportunidad de ir a la escuela hoy estoy frente aquí a ustedes como presidente municipal y me hacen el honor de invitarme y se lo debo a quienes fueron mis maestros primero pues a Dios, a mis padres que me dieron la oportunidad que ahí no fueron a la escuela pero se esperaron y se sacrificaron para que su hijo fuera a la escuela y nunca imaginaron que iba a ser presidente municipal pero bueno, eso se lo debemos también a la educación nos permite prepararnos y hay que sentirse orgullosos niños de que pueden ir avanzando en este largo camino de la vida y sobre todo preparándose maestros de verdad muchísimas felicidades a quienes compartimos la mesa del moro a los padres de familia los felicitamos pero también al personal docente gracias por tener esa vocación de servicio de otra manera no se entendería que fueran docenas eso quiere decir que aparte de estar preparados tienen esa vocación de servicio felicidades por ello felicidades a todos ustedes que los pocos días que tengan de vacación los disfruten que se preparen que todos pongamos un granito de arena para que cada día que pasen seamos mejores personas aportemos al municipio a la cabecera municipal a la tierra que nos ha visto nacer y crecer y a la que le debemos mucho enhorabuena a todos ustedes muchas felicidades y bendiciones y mil mil gracias por invitarme a formar parte de este bonito evento muchas gracias aplausos aplausos gracias a su padrino y gracias a su padrino he , gracias a su padrino salen de la actividad y que Gracias por ver el video.